¡Chao! ¡Enorme el arquero de Vista Prisa! ¡En una buena acción se zambuche! ¡Tiro de esquina y invasión de cancha! ¡Undamberlo se metió al terreno de lleno! ¡Se van a perseguir! ¡Aquí o bien lo compró la cancha! ¡Haciendo el show! ¡Y van a tener confiante como continuista atrás de él! ¡Se dio el casero que lo baila y lo baila! ¡En el tiempo, un gamberlo se metió a la cancha! ¡Y ahí está la acción! ¡Ahí está la acción! ¡Qué payaso, ¿verdad? ¡Qué payaso! ¿Qué tiene que estar haciendo un tipo así en un partido de fútbol? Que lo identifiquen, ya está detenido y que no vuelva a un partido de fútbol durante muchísimo tiempo. ¡Qué vergüenza debe sentir ese muchacho en ese momento en que lo van sacando! ¡Impresionante la parada de Alejandro Gómez! ¡Estuvo cerca el Pérez de sentenciar! ¡Vendrá el tiro de esquina! ¡Y el chamaco es el gamberro! ¡Se perdió un minuto! ¡Ese lo lo pone el juez! ¡Tiro de esquina en 48 minutos para el Pérez! ¡Palón a la área! ¡El cabezazo recortó! ¡Coloyo con lo justo! ¡La busca de él! ¡No puede pasar, lo votaron! ¡Fantanif! ¡Giro libre de hoyos! ¡Ero bueno! ¡Para el Deportivo! ¡Saprisa en el cierre! ¡Uno por uno! ¡Fabricio Santa María! Bueno, son las 4 de la tarde con 55 minutos. ¡La hora monumental! ¡Señoras, señores, se cumplen ya! ¡3 minutos, 20 segundos de reposición! ¡Uno por uno! ¡Se repone un minuto más el árbitro Chinchilla! ¡Mira su reloj! ¡A una pista! ¡La tiene esa prisa! ¡Virando la bola! ¡48 con 30! ¡Agarrantes! ¡La tiró mal! ¡Saque de Bandascai! ¡Para el municipal de Pérez Ceredón! ¡Última acción del juego! ¡Ya mira su reloj a Chinchilla! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Hizo lo correcto! ¡Repone el minuto! ¡Elizondo que va! ¡Quita uno! ¡Arranca Elizondo! ¡A ver! ¡Sobre Mariano! ¡Elizondo! ¡A lo para el vierno! ¡Y este es el doctor! ¡Para Mumbido! ¡El referencia terminó! ¡El referencia terminó! ¡Terminó! 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 ¡Terminó el partido! ¡En San Isidro del General! ¡Empate a uno! ¡Seportivo a esa prisa! ¡Y el Pérez en la cancha del Galáctico! ¡Fuera esa! Como noventa de la cabeza vamos a tener la posibilidad de conversar con los protagonistas de lo que ha sido este juego. Y el empate a uno entre el Zapriza y el equipo del Pérez Celedon. Aquí vamos a aprovechar a Jairo Arrieta, jugador del cuadro zapisista. Dicen que todavía no, todavía no dan autorización. Así que estaremos con los del Pérez Celedon después de finalizado este partido. Vamos a aprovechar a Munguio. Munguio, mucho gusto saludarlo. Un uno a uno. ¿Qué sabor les queda? Bueno, a mí es súper amargo. Yo sé que el equipo también porque me quedó una táctica fija. Detetear lo que se habla de cuellejo y la chispié mucho. Tiene que hablar de lo más concreto. Bueno, ahí se van a reunir. Entonces vamos a esperar a que terminen de hacer esa reunión para posteriormente escuchar a los respectivos jugadores luego de finalizado el partido. Aquí vamos a tener la opción de tener las palabras precisamente del jugador Randall Leal. Lo que acabamos de hacer hoy, bueno, lo más importante es que vamos a cerrar en casa y tratamos de hacerlo bien. ¿Llegó el puesto el juego y se empieza prácticamente hoy? Sí, ya lo vieron, ¿no? Lo que tratamos de proponer, tratamos de romper ese bloque. Ellos se paran muy bien, pero es un muy buen equipo, fiel a su estilo. Bueno, lo importante es madurar esta idea que tenemos y, bueno, más que otra oportunidad que el vierte. Ahí está Randall Leal. Vamos a buscar a otro de los integrantes del cuadro zapisista. Aquí vamos a conversar con Alexander Robinson, quien vuelve al fútbol de la primera división. Antes Ricardo Blanco, ¿cuál fue el problema, Ricardo? Sí, no, esperamos que no pase más. Esperamos que sea una simple contractura. Ahora va a ser el día de mañana los exámenes. ¿Podría inhabilitarlo por algunos días? ¿Qué le han dicho? No, no, la verdad, esperar a mañana a ver que baje. Ojalá que, como le digo, que no sea más que una contractura. Bueno, en un partido donde sacan un buen resultado, pudieron incluso haber sacado el triunfo. Están viendo la etiqueta de Zapriza, jugamos bien al fútbol. Toque a toque, ¿cuántas ocasiones al gol tuvimos? No nos pudimos concretar, pero ya están viendo el Zapriza que veníamos practicando, pero que ahora en la etapa final está retomando y haciéndolo de la mejor manera. Pasaban las acciones, pasaban las acciones y no caía el gol hasta que en el cierre termina concretando el cuadro morado. Pero el fútbol premio en ocasiones, estoy yo que somos un equipo que de pie a pie, jugadas planificadas. Y ahí que tuvimos muchas opciones, no las hicimos, pero entró una por dicha. Gracias, Ricardo Blanco aquí. Alexander Robinson, ¿cómo se sintió después de tanto tiempo? Ya tuvo unos minutos en Grecia y hoy un partido completo. Sí, ya minutos tenía que volverle la confianza que más profesor tenía que responder dentro de la cancha y aportar mi grito de arena para lograr un triunfo, porque era lo que veníamos. Lamentablemente no se pudo, a pesar de que llevamos el peso del partido. Sabíamos que Perse León juega mucho a balón parado. Lo oímos, lo hablamos y aún así nos hicieron daño. Nosotros también, a nuestro estilo hicimos daño también. Tuvimos para matar principalmente en el primer tiempo. No lo hicimos, pero creo que hicimos un buen juego. Dos hombres muy altos tenían que marcar, ¿verdad? En el arranque del partido. Sí, complicado porque son dos toles lo que tiene Perse León. Nosotros lo que queríamos era evitar faltas, precisamente para evitar un balón parado. Así nació el gol. Y bueno, así nació el gol. Lamentablemente fue un error de marca, responsabilidad. Y bueno, por ende cayó el gol de ellos. De ahí, creo que aparte de eso tuvieron pocas, solo un balón parado. El resto sí fue totalmente a nosotros. ¿Era el resultado que esperaban? No, para nada. Creo que queríamos y lo vimos, ustedes lo pudieron ver. Buscamos el triunfo, principalmente en el primer tiempo. Tuvimos más opciones. Y cuando vimos que el partido estaba así, sabíamos que teníamos la posibilidad de ganar. Entonces no íbamos por el empate. Pero bueno, así salió la parte del fútbol. Y en el fondo físico, ¿usted cómo se sintió? Bien, la parte física bien. Ha venido trabajando bien durante todo este tiempo. Y en ese tema no noté problema. Bueno, así es el fútbol, ¿verdad? No de la manera que quisiera, porque obviamente uno no quiere que ningún compañero se lesione. Es parte del fútbol. Le tocó lesionarse a Cabral. Por ende, me toca a mí la oportunidad. Y bueno, agradecido por la confianza que me ha profesor. Y yo tenía que responderle dentro de la cancha nada más. Ahí estaba Alexander Robinson. Aquí vamos a escuchar a Johan Venegas, que también está dando declaraciones luego de finalizado. Un par de minutos. Johan, ¿la tuvo, ah? ¿Qué pasó? ¿Virtúo el guardameta? ¿Pudo haber hecho algo diferente? Son segundos. Son segundos. A lo máximo dos segundos que uno tiene para pensar. De la bola viene. Lo único que ya tengo la referencia al marco. Trato de definir el primer palo. No pude observar, como es una gata en rata, que ya Ryan venía totalmente abajo. Y bueno, también es virtud de él, de hacer un buen achique. Y bueno, muy contentos por el empate. No se pueden quedar de falta de ocasiones, ¿verdad? Porque llegó bastante, sobre todo en el primer tiempo el Zapriza. Creo que la generación de fútbol, ponerle los conceptos en la cancha, han ido mejorando. Y bueno, estamos tranquilos por eso. Sabemos que el partido de vuelta va a ser aún mayor. Y más difícil, perdón. Y bueno, hay que trabajarlo y buscar, tratar de sacar el paso a la final. ¿Cuál fue el primer 100 más? Fijó un 3-3 balones en los palos, múltiples opciones de gol. Parecía que esa pieza tenía todo para hoy, marcar una diferencia más grande. Creo que veníamos a eso, a buscar el partido, a buscar siempre ir hacia adelante con la idea de juego. Creo que cada vez nos vemos muchísimo mejor. Y bueno, ahora tener tranquilidad, descansar estos días y enfrentar el partido de vuelta a nuestra casa con la transformación de la mejor manera posible. ¿Ese primer tiempo podríamos decir que es el más claro que ha tenido Zapriza en el torneo? Creo que sí, ahora lo hablamos a nuestro tiempo. Creo que ha sido, si no el mejor, uno de los dos mejores partidos que hemos jugado. Estamos muy contentos porque ya la idea se está viendo muchísimo más clara. Y bueno, contentos por eso. Johan Venegas, aquí vamos a escuchar también al guardameta Brian Segura, el guardameta figura hoy del equipo del PSL1. Y ahí para eso estoy, lastimosamente hoy quería ganar, siempre quiero ganar. Y el equipo por lo menos no pierde. Esperemos de que el miércoles pueda hacer una partida y llegar a la final. ¿Es tan abierta, siente, que queda la serie con este partido a uno? Todavía está abierto, todavía está abierto. Sabemos de que Zapriza es un rival difícil, obviamente, pero siempre hemos hecho buenos juegos en el Ricardo Zapriza y esta vez no va a ser la sección. ¿Crees que la propuesta debe ser un poco diferente, ya que tiene que ir a buscar la anotación porque puede ser una parte de la desventaja? ¿Puede que pueda cambiar un poco el planteamiento? Sí, claro, a veces sí, pero no nos vamos a desesperar tampoco. Porque si nos abrimos mucho nos van a agarrar muy mal parados. Entonces vamos a ir siempre ordenados, vamos a ir ordenados y en algún momento va a llegar al espacio y vamos a encontrar el gol. Brian, ¿cómo toma esa regularidad que ha tenido usted como portero en el Pérez Celedón? No, contento, gracias a Dios. A pesar de que el tiempo atrás son unas lesiones que me afectaron, este torneo me sentí muy bien. Estuve siempre bien, gracias a Dios. Entonces siempre trato lo mejor de mí, siempre trato de trabajar al máximo para ayudar a mi equipo. Porque tengo muchos sueños, muchas ambiciones y solo así se logran trabajando. Brian, ¿cómo va a enfrentar el deportivo Zaprisa ya el miércoles con ese resultado que se logra? De la misma manera que hoy, es un partido muy cerrado, es un partido difícil. A veces sabemos que es duro, pero vamos a ir a avanzar allá de tu barrio. Oiga, ¿puedo hacer algo en el gol? No había nada que hacer porque las estaban parando todas. Sí, es que es un centro difícil, un centro complicado donde va cerrado, va para atrás. Entonces en eso cerraba Johan y entonces a uno, entiende, no es caro para uno. Entonces al final, Johan no la toca y entra a jugar solo, es muy difícil para mí. Faltó ambición al Pérez ofensivo, jugando en casa. Sí, sí, claro que sí, pero igual sabemos que Zaprisa era un lugar difícil. De igual forma, vamos a ir a proponer allá a Zaprisa. Gracias, ahí estaba el guardameta Brian Segura. Por aquí vamos a escuchar a Michael Barrantes, también jugador del cuadro zapicista, luego de finalizar el partido. Otra jugada clara para hacernos un gol. Entonces yo creo que sí, satisfechos, contentos, sabiendo de que el partido allá va a ser un partido muy complicado. ¿Taba la impresión de que podían haber sentenciado el resultado hoy, Michael? Y creamos las opciones, lo que pasa es que no entraron. Yo creo que, si más no me equivoco, fueron tres que pegaron en el poste. Por ahí, Brian, que es un gran portero, también tuvo su participación y por algo es el portero. Entonces, a ver, yo creo que salimos contentos, no satisfechos, como lo he recalcado ya varias veces, porque queríamos llevarnos el resultado más positivo a casa. Hoy hablando con Robinson, tenían un par de torres ahí delante, ¿verdad? Que no es fácil marcar. Fueron los que le dieron el campeonato al Pérez. Sí, 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 dos jugadores muy grandes. Sobre todo Michel también muy potente. Pero bueno, yo creo que nosotros respetamos a todos los rivales por igual y siempre vamos a hacer lo que nos corresponde, que es anular a los rivales o a los delanteros de nuestro equipo. ¿Está llegando el Zapriza, el fútbol que quiere? Sí, 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 sí. Yo creo que en los últimos partidos se ha visto, se ha demostrado que venimos ahí encaminándonos por buena línea y esperamos seguir mejorando día con día. ¿Y cómo están terminando los partidos, Michael, físicamente? Bien, bien, bien. La verdad que muy contento. Yo creo que, ustedes lo ven ahí, termino corriendo, termino pues haciendo mi trabajo humildemente y que suene feo, pues bien, de buena forma. La verdad que muy satisfecho. Y Brian le dijo que no al gol. Y Brian me dijo que no. Por eso lo repito. Yo creo que es un gran portero por algo. Por algo, si no me equivoco, fue nominado el mejor portero del torneo. Bueno, entonces, bien merecido para él, ¿verdad? Gracias, Michael Barrantes, de los que daban declaraciones. Todavía por aquí está Randall Leal, que está dando declaraciones luego de finalizar el partido. En el estar del equipo, creo que me está yendo bien. Y eso es lo más importante, que no solo a mí, sino a todos los compañeros. Ahorita sacamos, pues, no el resultado que queríamos, pero un buen resultado, que era cerrar a la cueva, pues, y es primero conquistar el partido allá. ¿Está cogiendo su mejor prismo? Sí, sí, yo siempre digo que partido tras partido trato de mejorar. Creo que trato de ser constante, que eso es lo que a nosotros los jugadores nos falta a veces. No estar eso arriba o abajo. Creo que siempre trato de trabajar para eso y creo que, pues, por el momento Dios me está premiando, ¿verdad? Uno ve a Paté y ve que el que más regaña o le da indicaciones es a usted, ¿o estoy equivocado? No, no, él no es que me regaña. Él es porque siempre quiere que me pegue a la banda o algo así. ¿Exige mucho? Sí, es eso. Me exige, me exige bastante. Y eso es bueno. Es por el, es porque he crecido bastante también. Esa exigencia que le meta a los jugadores hace que usted quiera ser como jugador y como persona. ¿Lo golpean, ah? Sí, sí, bastante, pero no, no, es parte del fútbol y es bueno. Bueno, no tiene que reaccionar porque ahí lo vi que quiso reaccionar en una. Sí, sí, a veces uno en la calentura del equipo, pues, uno reacciona, pero no, no, eso no está bien y hay que trabajar en eso también. ¿La cosa va un poco? Porque la lesión es, no es el titular, de pronto como que empezó ahí un poco llenqueano, como se dice popularmente, pero al final ya tiene el mismo que quiere, que quiere. Sí, a mí me, bueno, me perdí casi en medio torneo, ¿verdad? Y ahorita solo es de darle gracias a Dios, a mi familia, a los compañeros, porque después de algo tan amargo, pues, estoy aquí, estoy jugando bien, el equipo está bien y, bueno, que más que jugar la serie allá el miércoles. ¿Le gusta jugar más pegado a la raya o un poco más centralizado? Yo siempre digo que donde el programa me ponga siempre he tratado de hacerlo bien, pero mi perfil normalmente es por afuera, sí. ¿Donde lo están colocando le gusta? Sí, sí, sí. ¿Le gusta el mano a mano? Sí, también, sí. Siempre, siempre en virtud del equipo, a aportarles. ¿Los inspira este resultado para que ahora en casa, con su afición, en una cancha que ustedes conocen, puedan todavía envolver mucho mejor el juego? Sí, sí, eso le estoy diciendo a tu colega. Creo que no era el resultado que queríamos, pero aún así creo que con el juego que hicimos hoy, el partido que hicimos hoy, creo que es bastante importante para nosotros ir al próximo miércoles y madurar esa idea en el estadio. Primero concretando las oportunidades que nos tienen. ¿Cuánto les ha ayudado la regularidad que le está dando Walter Centeno al equipo titular, manteniéndolos y tomando el ritmo ustedes? Bastante, bastante. Yo creo que es que la regularidad viene también, dependiendo de los jugadores, que es el máximo. Creo que los que estamos ahorita, pues, estamos viviendo bastante bien. Es importante también para el profe porque, pues, nos da tiempo de trabajar la idea que él quiere y, pues, de ser reflejado en los partidos. Durante los primeros duelos se jugaron a estadio lleno en Heredia y aquí en Pérez de León. ¿Esperan lo mismo ustedes de su afición el miércoles? Sí, sí, sin duda. Creo que eso no hay ni que preguntar. Yo sé que el miércoles, pues, va a ser un... va a estar a estadio lleno. Bueno, la afición de Zapriza. Viro, hoy aquí en Pérez de León casi todo era morado. Es bastante importante a nosotros sentir ese calor de la afición y, bueno, devolverles esa confianza con nosotros pasando el miércoles. Bueno, Randalial era de los últimos en dar declaraciones del equipo del Zapriza. Bueno, aquí vemos a Cristian Bolaños. También vamos a Cristian Bolaños. Ese gol que entre semanas se dijo que estaba pendiente. No, bien, bien. Se lo dije a sus colegas. Yo no necesito estar haciendo notaciones para jugar bien. Bueno, el profesor lo dijo en forma jocosa. Pero él sabe a quién le exige. Obviamente, me llega el mejor momento de la notación. Así que, bueno, tengo la confianza del grupo, de Walter en este caso. Intento siempre hacer mi mejor esfuerzo con alguna asistencia, jugando bien. Así que, bueno, contento por la notación porque ayuda al equipo. Las asistencias son lo importante de Cristian Bolaños. Hoy parecía que caía, que caía, que caía y que se iba el primer tiempo y no caía el gol. ¿Fue importante esa notación? Sí, sí, por supuesto, porque en esta serie este gol vale muchísimo. Es parte del campeonato y, bueno, también nos da esa parte positiva de que podemos hacer goles en cualquier campo. Hoy jugando a las 3 de la tarde, un clima pesadísimo contra un equipo que es bien complicado porque tiene un estilo de juego que es muy defensivo, pero cuando les queda la bola ahí, tiran el pelotazo y tienen hombres muy fuertes adelante en el que pueden complicar allá de nuestras defensas. Así que, bueno, viendo al final el volumen de juego y las situaciones que creamos, sí nos quedamos cortos porque yo creo que nos merecíamos un gol más. ¿Está disfrutando el fútbol, Cristian? ¿Es el momento donde lo ve diferente el fútbol que hace algunos años? Ya tengo varios años de estar disfrutando mucho el fútbol. Si bien es cierto, en la carrera hay uno, llega un momento en que uno madura, que ha pasado por muchas situaciones en las que te dan esa tranquilidad a la hora de saltar a la cancha. Muchas situaciones en las que uno ya sabe qué hacer, qué no hacer. Y lo que me toca es disfrutar, ayudar a mis compañeros. Muchas veces en este campeonato pues no me tocó hacer la notación, pero tenía que tal vez recuperar la bola, crearle un espacio a algún compañero y con eso yo salgo contando. ¿Y físicamente cómo anda, Cristian? ¿Cómo está terminando los partidos? Bien, bien. Hoy era imposible terminarlo bien. Un clima pesadísimo. Ha sido un año muy complicado para nosotros porque tuvimos muchos altibajos ahí durante el torneo, pero llevar la carga también en estas edades, como ustedes dicen, pues me da el respaldo de que estuve bien físicamente. Hablando con los compañeros, entramos a la discusión del primer tiempo. El mejor primer tiempo que ha jugado el Zapriza. Hoy podríamos decir que está dentro de los mejores partidos, que están agarrando la idea de Paté. Bueno, yo creo que... Ya está hablando Walter Sintero. En el fútbol no hay partidos, no hay perfección. Siempre van a haber algunos errores. Para mí, ganar ya es lo más cercano a la perfección. Sentirnos bien con él, Walter, eso es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que en eso cada quien ya sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se va, le está pidiendo el territorio en el juego. Y él lo dijo. Había que tener que pasar tiempo para irnos acostumbrando, irnos sintiéndonos con más confianza. Y bueno, llega en un momento esa confianza grupal. Muchas gracias a Cristian Bolaños. Vamos a buscar entonces el sector donde está el técnico del Zapriza, Walter Sintero, dando sus declaraciones. Luego de finalizado el partido, con el empate a uno entre el Deportivo Zapriza y el equipo del Pérez, este león uno a uno que repetimos el próximo miércoles, vendrá ya la fase definitiva del clasificado a la siguiente ronda. Aquí ya nos acercamos a lo que es el sector de conferencia y vamos a escuchar al técnico Sintero. Viene la consulta de los diferentes medios. Ahora para Walter Sintero, que ya va a contestar. Vamos a escuchar la respuesta de Walter Sintero. De la banca yo tenía mi alma, entonces por ahí que él estaba cantando el juego y él lo estaba interpretando. Tal vez en el segundo tiempo él se giraba mucho al medio y me complicó porque no me atacaba el mano a mano que yo quería, ¿verdad? Pero sí, en el primer tiempo creo que nuestro lado bueno fue el izquierdo y en el segundo tiempo fue Bolaños, ¿verdad? Fue Bolaños que tuvo más participación a gol. Vamos a encontrar ese equilibrio en las dos bandas para tratar de ser un poco más equilibrados en las zonas donde atacamos. Ahora hablamos de que queda difícil cuando hay un choque de estilos tan marcados, que lo de Zapriza es atacar mucho y lo de Pérez es estar bien paradito atrás. No sé si usted lo ve así. Lo difícil de la serie es cómo juega Pérez. Descifrar eso, ¿verdad? O sea, no es fácil. A veces cuando un equipo te hace un gol así y posiblemente se tira atrás y te cierra los espacios, la gente quiere ver mucho, mucho, mucho pentazo. Y si bien es cierto, creo que ya con él lo ha hecho muy bien, ha demostrado ustedes, que ustedes mismos lo han alabado en la forma de la jugada y todo, con su vida como entrenador y le ha ido bien. Así que eso es virtuoso al entrenador, que tiene bien a maestrados a su jugador, independientemente de cuál sea la propuesta, ¿verdad? Responde con gol, ¿qué opinión le merece? Me haría gol y también me sigue bien, porque le falta, porque ya está estando en el ritmo, pero bien, hoy voy. No sabemos ellos cómo juegan, al igual ellos también saben cómo jugamos nosotros. Entonces aquí no es de esconder nada, ya sabemos. Como le dije, lo difícil es descifrar. Si ellos se defienden bien y hacen buenas contras, bienvenido para ellos, no las tuvieron. Nosotros si podíamos sobrepasar el bloque y ser profundos y tirar centros o una pared, no lo pudimos. Lo logramos, por cierto, en un fuerte momento, pero esto es así. Esto es fútbol, esto es estrategia, lo llamarían ustedes, esto es sistema, es aplicación, es todo. Yo creo que es un partido rico para ganar, un equipo que ataca, otro equipo que defiende. Entonces es para los expertos de la televisión lo que hay que decir frente a base a esas cosas. Bueno, Juan, el Zapriza, el primer tiempo, es el Zapriza el que va aspirando poco a poco su estilo deportivo. Digamos, ¿es algo que usted busca? Más o menos. Hemos tenido partidos desde la UCR, Grecia, y ahora se ha visto una evolución. Los jugadores son mucho más tranquilos, ya saben a lo que juegan, y eso es bueno, eso es bueno, porque el volumen y la idea es tan buena. Hay partidos que provocamos muchas, pero solo entra uno, y hay partidos en los cuales podemos ir ganando 3-0, y lo hemos hecho. Entonces, contento, no puedo decir contento, porque cuando yo veo jugar a Zapriza, y eso me llena a un equipo que toca el balón, que sabe lo que juega, y no, no, esa es la línea, ese es el sistema, y esperemos que los resultados se den jugando de esta forma. Bueno, esta es la última consulta que le están haciendo a Walter Centeno, al otro extremo totalmente de donde nos ubicamos, así que ya vamos a escucharlo. Yo creo que tiene alguna queja sobre que nuestra función, creo que ha sido más, sobre un doble, ha sido muy exigente, y creo que agradecerles el apoyo que nos están brindando tanto de visitas como de locales. ¿Y no? Nada más. Bueno, Walter, por el gol de visita, y tomando en cuenta que en estas instancias eso tiene valor, ¿siente que lleva la ventaja de cara al juego de vuelta el próximo miércoles? Gracias. No, no hay ventaja. Queremos ganar rápido, queremos seguir evolucionando, queremos seguir mejorando. Vamos a estar en nuestro estado, nuestra visión nos va a pedir resultados, nos va a pedir ganar, nos va a pedir jugar bien. Entonces, no existe tiempo para descanso, para relajarse, ¿verdad? No tenemos más margen. Entonces, el miércoles, porque si no, no puede haber, no hay jueves. Si llegamos relajados, no hay jueves. Entonces hay que ser conscientes de que queremos un jueves, entonces no podemos llegar relajados, no hay momentos. Y más aún, que estamos en semifinales. Entonces, hay que jugaras como tal, no hay descanso mental, y primero que se relaje, creo que se se va a poder. Bueno, ahí estaba Walter Centeno, técnico del Zapriza, dando sus declaraciones. ¿Cómo fue ese control de balón, Paté? El control que le aplaudió a todo el mundo. ¿Yo? ¿Qué técnica? ¿Le aplaudieron, ah, todavía? Puro Roger. Bueno, gracias, Patricio. Vamos a esperar a que venga el técnico José Yacone, el técnico del equipo del Pérez Celedón. Ya empezó, me parece, las declaraciones estaban en turno. Espera, ahí el técnico del Pérez Celedón. Aquí lo vamos a escuchar al señor José Yacone. José, hoy me parece que Núñez, Castillo, Soto y Munguío, los vi muy atrás, arrancando como de atrás. No los vi como evolucionando más al fútbol. Fue contra golpear con Casal y luego con también un hombre que le podía hacer más efectos como era José Michel. Me gustaría que nos explicara un poquito sobre toda esa saga que usted hoy tuvo. Gracias. Lo que hicimos fue un bloque fuerte, obviamente para después tratar de aprovechar espacio. Y bueno, pienso que en general el equipo trabajó correctamente en ese bloque. Lo que no estuvimos fino fue en las situaciones que generamos. Porque si generamos situaciones de gol, lo que pasa es que no estuvimos lo suficientemente fino. El partido, bueno, son dos situaciones de estilo, bien marcado, donde cada uno hizo lo suyo y cada uno también se pudo llevar la victoria. José Gustavo López te indica Deportes. ¿Sí estás satisfecho entonces con el caudal ofensivo que produjo Pérez Celedón? Porque defensivamente lo vimos como casi siempre, acertado, bien parado, pero ofensivamente sí quedaste satisfecho y estás muy preocupado por lo que significa ese gol de visita que anota el Zapriza. O sea, cuando no ganamos no estoy satisfecho. Siempre hay algo interno que lo fastidia a uno porque queremos ganar. Obviamente estábamos en nuestra casa, obviamente enfrentábamos un buen rival, pero también confiamos mucho en lo de nosotros. Y lógicamente no estoy satisfecho. Estoy en el análisis que hago. Hay ciertos aspectos del trabajo que se logró hacer bien y otros no tanto. Pienso que lo que no se logró bien tal vez fue la contundencia en fase ofensiva porque sí tuvimos situaciones. Es una serie cerrada. Me parece que me ocupa todo lo que encierra esta serie. Preocupado uno está siempre por el hecho de que quiere pasar de ronda y hay que planear y hay que hacer las cosas que hay que hacer para lograr superar a un gran equipo. Básicamente anotando un gol más que ellos. Así queremos contrarrestar el juego de esta pista. Los mecanismos los veremos de acuerdo a nuestras características. Básicamente queremos ir a ganar el partido. Tenemos que ir a ganar el partido. A cómo se ve. O sea, nosotros tenemos cierta característica de equipo que se viene trabajando hace mucho y tenemos cierta característica de jugadores que también se adaptan para tratar de potenciarlo, para que el equipo tenga un funcionamiento superior tal vez colectivamente a lo que presentamos tal vez individualmente. No sé si me explico. Entonces tenemos que ser eficientes en lo que hacemos y tenemos por delante unos días para planear, para recuperarnos, pero vamos con todo activado. Vamos a ir a buscar el partido. ¿Cómo se dice? Respondí airadamente a un error del juez que pintó una mano de ascurra que no vio nadie. Los asistentes estaban al lado mío, de frente, nadie le dijo nada y era un ataque, un contragolpe para nosotros. Entonces reclamé airadamente. Entonces, bueno, cuando hay una injusticia que uno reclama, lo echan encima de la injusticia, te echan del campo. Seguramente van a poner que reclamé airadamente y tienen razón. O sea, tienen razón. Se me tendría que haber quedado callado y listo y aceptar la injusticia como nos ha pasado a todos los equipos en este campeonato. Otra pregunta es que no hay nada. Hombre, veloz, es como Bolaños y Real en esos costados. ¿Cómo contrarrestar eso en el juego de regreso y cómo trató de contrarrestar eso durante el partido de hoy? Estamos tratando de hacer movimientos y de achicarle los espacios. Si hay algo que caracteriza a Zapriza es la técnica individual de sus jugadores, la velocidad con que mueven el balón, los movimientos de jugadores de gran categoría. Entonces yo pienso que nosotros no podemos ser ajeno a eso y salir alegremente a jugar como yo analicé los dos últimos partidos de Zapriza. El último no se puede analizar porque también una injusticia hizo que Gerecia no pudiera tomar un penal a los 10 minutos y después ya condicionó todo el partido porque el jugador perdió la cabeza. Y el otro, la UCR, salió a jugar en mitad de cancha y dejando un espacio enorme. Para mí eso es mortal porque la gente es muy rápida y de tan buena técnica. Entonces tenemos que valorar lo que nosotros podemos dar para contrarrestar lo que tienen ellos y sacarlas nuestra cualidad de relucir. Yo pienso que se trata de eso. Se va a imponer el que imponga su manera. ¿Pero doctor Garzalio, el único que usted habla se preocupa algo en el arbitraje para el partido de vuelta? ¿Sobre el arbitraje, si le preocupa? Ahora porque me preguntaron del arbitraje. En todo el campeonato ni hablé del arbitraje. Espero, no creo, en este caso, no creo que haya sido mala intención. Cuando uno no cree que es mala intención, entonces lo otro es incapacidad. Es incapacidad. O errores, como metemos un técnico que hace un mal cambio. Y bueno, espero que el técnico del miércoles tenga un buen retimiento y que no influya en el resultado del partido. Nada más. Sabemos que es una cancha que empuja esa. Yo trabajé 10 años en Zapriza. Yo sé lo que es estar ahí. Y yo sé lo que es cuando hay una jugada dividida y todo el público presiona al juez de línea. Entonces, el juez de línea tiene que tener personalidad. Porque hay algunos que sienten cierto temor y empiezan con la bandera todo pa' aquel lado. Entonces tenemos que... Ojalá el comité ponga gente de carácter que no le peste el escenario. Bueno, esas eran las consultas. No, parece que aquí va a haber otra. Everard Herrera.com Lo escuché y dice que tal vez su propuesta al Zapriza no va a cambiar tanto. Pero tal vez deberías arriesgar un poco por el factor marcador que es el gol de visita. Sí mencionaste que lo vas a ir a buscar. Pero ¿de qué forma? ¿Qué tanto podemos pensar que va a arriesgar Pérez y León sin cambiar su forma de juego? De la forma, la van a ver el miércoles, muchachos. No te puedo decir vamos a atacar por acá porque aquel es lento o aquel es... No, no. Vamos a ver nuestras cualidades por donde podemos lastimar y lo vamos a analizar en estos días para ir a tratar de anotar que sería lo ideal para nosotros. Bueno, eran las declaraciones del técnico José Giacone. Así que finaliza la parte de los técnicos luego de finalizada esta conferencia de prensa de Daniel mientras buscamos otra posición. Podemos ir con usted, Daniel, para tener el resumen de lo que ha sido el partido hoy con el empate a uno. Daniel Martínez. Sí, vamos a ir con el resumen, que es lo que tenemos pendiente ya prácticamente en el cierre de esta transmisión que arrancamos a la una de la tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. De los dos tiempos me quedo con el primero, con los primeros 45 minutos y más que todo por lo que hace el Zapriza. El Zapriza es fiel a su estilo con el dominio de la pelota, inquietando, atacando las bandas, con Randa Leal, con Cristian Bolaños, buscando a su nueve, que es Johan Venegas para el cierre de esta fase de clasificación semifinales y si llega a clasificar también en una final y gran final. El Zapriza, que fue el dominador absoluto de la pelota en los primeros 45 minutos, me parece que lo que le pudo jugar en contra también al Pérez es que se pusiera adelante en el marcador tan temprano con ese gol al Cacelcer de Lauro Casal. A partir de ahí ya toma la decisión el Pérez de echarse por completo hacia atrás a esperar al Zapriza, le regaló toda la media cancha y estuvo defendiendo en todo su campo. Incluso el Lauro Casal y también Michel estuvieron marcando prácticamente en el medio campo y en lugar de ser los delanteros que en el papel y sus características marcan que son delanteros en el Pérez estaban prácticamente en el medio campo como marcadores, ya sea un volante 5 o tratando de cerrar los espacios y las conexiones en el medio campo del Zapriza. El Zapriza tuvo cerca de 4 o 5 jugadas Monje de Real Peligro, una jugada Monje que montó Randa Leal y pintó la cara a Denis Castillo y la pelota fue al vertical de mano izquierda de Brian Segura, el guardameta del Pérez. 5 minutos después, un remate de larga distancia de Mariano Torres fue al horizontal también del marco sureño y estábamos prácticamente ya para irnos al descanso y apareció el empate, el gol al Cacelcer de Cristian Bolaños que llegó a cerrar la jugada por el costado derecho, la montó el Zapriza por el izquierdo y acá observando la repetición sí me parece que hay gran responsabilidad de Brian Segura en ese empate del Zapriza. Tenía la posibilidad de dejarse la pelota, de embolsarla o desviarla e intentó despejarla con los pies. Es una decisión que es en fracción de segundos la de Brian Segura pero que al final termina con el empate de Cristian Bolaños y ese gol al Cacelcer del Zapriza. Ya en la segunda parte lo estábamos comentando en los 15 minutos cuánto iba a cambiar Galáctico el Pérez y no cambió absolutamente nada. Y de los segundos 45 minutos tal vez, tal vez Galáctico se pueden rescatar los últimos 10 que lo intentó el Pérez en contragolpe el remate de larga distancia de Michael Barrantes pero que si analizamos solo la segunda parte es muy poco lo que se puede rescatar futbolísticamente hablando de esta semifinal Galáctico. Vamos a aprovechar aquí a André Francis que está dando declaraciones. Gracias a eso. El grupo se ha esforzado todo el torneo y vamos a ir con todo para tratar de ganar la serie. En cuanto al partido de hoy ¿qué conclusiones sacan André y de lo que sucedió para esta prisa? Nos vamos muy fortalecidos porque nosotros somos un grupo de adversidades por ahí hemos sufrido muchas adversidades y es cuando mejor nos ha ido entonces vamos muy fortalecidos un grupo sano un grupo que tiene a ellos presente y bueno en base a eso creo que con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo vamos a tratar de de hacerlo mejor para darle la satisfacción a este juego. Luego de observar lo que pasó André en el partido ¿podríamos decir que el negocio del Pérez no va a haber perdido? Creo que las cosas se dieron así por ahí nosotros queríamos ganar nos hacen un gol cerrando el primer tiempo y bueno no se pudo ganar pero la serie queda abierta para los dos creo que el partido de vuelta va a ser muy interesante nos jugamos todo el todo por el todo tanto nosotros como ellos y bueno vamos a hacerle énfasis al lema de nosotros somos guerreros y vamos a guerrear para... Es un estadio lleno posiblemente ¿verdad? Que mete pero han sacado resultados importantes Sí claro creo que va a ser va a ser muy importante el entorno y pues les puede jugar a ellos una mala pasada vamos a tratar de sacar ventaja de nuestro juego y tratar de ganar la serie Auxela ABB que por ahí debe andar Sí, sí ahí anda con mi señora Muchas gracias Francis que también daba sus declaraciones luego de finalizado el partido el día de hoy ¿Quién es? El dentro del partido que se termina dando con el triunfo del a ver si me lo sostiene ahí aquel Sí Sí, sí, pura vida Bueno, no aquí tengo a Mauricio Núñez primero vamos a aprovechar a Mauricio Núñez No cabe la más mínima duda que una de las fortalezas que ha tenido el Pérez es saber jugar atrás hoy lo vimos muy compenetrado llega el gol del Zapriza obviamente no están solos pero esa es una de las fortalezas para llegar a tomar en cuenta el próximo miércoles en el Estadio Zapriza del equipo del Pérez Sí, sí, el profesor siempre se preocupa mucho por la parte defensiva el equipo que trabaja de la mejor manera y a partir de ahí ver las partes ofensivas y ver los puntos ofensivos que tenemos pero como dice usted el equipo siempre es un equipo que está ordenado normalmente usted nunca lo va a ver desordenado y bueno eso es gracias al trabajo del profesor y al trabajo de todos nuestros compañeros nosotros vamos a ir a hacer un partido bien inteligente al Zapriza y esperamos que se nos dé Que tiene buenos recuerdos en ese estadio precisamente usted con un golazo que dejó tendido al Zapriza que es enfrentarse a Cristian Bolaños ¿Qué significa ese duelo? Mauricio Pues sí sabemos las condiciones que tiene es un gran jugador pero bueno como le digo ya y para eso se trabaja para frenarlos a ellos o intentar hacer cosas que les cueste a ellos entonces bueno es difícil pero uno también tiene lo de uno y uno también tiene sus virtudes ¿Verdad? ¿Ha sonado su nombre ahí para cambiar de camiseta a la miseta central de nuevo? Pues bueno eso no sabría decirle porque yo todavía tengo contrato aquí hasta diciembre ¿Qué sabe usted? No sé nada yo no sé nada yo tengo contrato aquí hasta diciembre Oiga Mazón le quiere sacar la noticia Es que yo tengo contrato hasta diciembre o sea si fuera el caso de que me voy tendrían que hablar con directivos me imagino y yo ahorita yo ahorita estoy en Pérez de León espero clasificar a la final y primero Dios quedar campeón Pero cuando falten menos de 6 meses ya podría negociar con otro equipo Bueno pero ya tendrían que hacer cabeza de la directiva ¿No a mí? No, no, no ¿Usted para a partir de enero? Ah, bueno Pues no ¿Podría cambiar? Se podría ver se podría ver ¿Por qué no? Pero como le digo aquí también estoy contento o sea aquí gracias a Dios he logrado cosas muy importantes y bueno vamos a esperar ¿Está consciente? Gracias Mauricio este ¿Qué? ¿Cómo está el ambiente del camerino? ¿Cómo se ilusionan? Usted fue campeón aquí ¿Y cómo se ilusionan? ¿Cómo ven ese futuro de volver a repetir la historia que ya tienen con Pérez de León? No, no nosotros tenemos la mentalidad de que podemos ir a sacar el marcador allá o sea el camerino está está dispuesto a ir a buscar el marcador allá y creo que tenemos con qué ¿El partido de hoy lo visualizan muy diferente a lo que se espera ahora en Tibal después de este resultado después de 1-1 de la obligación que tienen ustedes y el Saplice en casa? Si bien es cierto no lo mentalizo de una manera diferente pero sí de una manera como más inteligente porque si bien es cierto tenemos que ir a hacer un gol ¿verdad? pero también no podemos descuidar la parte defensiva que eso es un fuerte de ellos también ellos son muy ofensivos y nosotros también tenemos nuestro planteamiento defensivo entonces bueno vamos a hacer un partido inteligente y primero Dios lograr esa notación que ocupamos ¿Se acuerda ese gol en el Saplice? Sí, claro ¿La fecha? ¿La fecha exacta? ¿Cuál fue? Fue en diciembre pero el año 2012 si no me equivoco y este torneo también ¿Es el momento más importante así de más de gloria para usted? Le pregunto Sí, por la manera en que se dio pero bueno esperemos que se repita el miércoles si Dios lo permite ¿Lo practica? Sí, sí, sí todos los jugadores practicamos nuestras virtudes ensayamos y pues esperamos en Dios que si no soy yo quizá cualquier otro ¿Verdad? ¿Cómo está a este momento su parte contractual y su futuro? ¿Usted pertenece acá a Pérez le queda más o tiene la posibilidad también de cambiar? Ahorita me quedan seis meses de contrato como le digo o sea todavía no puedo hacer ninguna gestión ¿Verdad? Pero bueno vamos a esperar o sea si bien hay rumores y todo yo todavía tengo contrato y en caso de que se diera pues veremos si las directivas aceptan no sé nada la verdad la verdad ahorita estoy muy contento aquí también y estoy mentalizado en pasar esta fase Perfecto ahí estaba Mauricio Núñez aquí vamos a aprovechar también a Rafa Rodríguez que está dando declaraciones Rafa uno cuando ve el gol de Pérez Celedón piensa que Pérez Celedón iba a ir a buscar algo más que ese gol ¿lo sorprendió? ¿la reacción del Zapriza o dejaron de hacer algunas cosas? Zapriza por ahí tuvo el dominio después del gol y consiguió eso el empate al término de los primeros 45 minutos? Bueno no nos sorprende porque sabíamos de que Zapriza iba a llevar el partido así nosotros habíamos planteado el partido para que fuera así y bueno y el gol vino por una por una de tantas jugadas que nosotros supimos sacar durante todo el juego solo a una se le sacó el provecho pero la verdad tuvimos bastantes así que es conforme a la estrategia creo que no necesariamente porque ellos tengan el balón quiere decir que están dominando el encuentro por decirlo así porque nosotros estábamos posicionados tal vez siento que sí tuvimos que tener más tranquilidad pero más que todo en el primer tiempo creo que en el segundo tiempo ya sí recuperamos más segunda pelota tuvimos un nuevo aire y bueno al final creo que el marcador es justo porque en realidad los goles son los que dictaminan y ahora esperar el miércoles Rafa lo del miércoles es ir a buscar el gol porque ustedes tienen que ir a hacer un gol por lo menos para avanzar no les sirve el cero a cero es buscar el gol desde el primer minuto buscar ese resultado o sienten que el gol puede caer en cualquier momento bueno no porque tenemos 90 minutos para hacer el gol la condición va a ser si ellos nos anotan también o sea tenemos que jugar con eso entonces siento que es igual o sea tenemos que tener la estrategia hoy lastimosamente nos anotan estábamos Rafa Rodríguez aquí vamos a aprovechar a José Sánchez todo bien José le he visto mejores partidos contra el Zapisa si 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 bueno yo creo que como juega el equipo que está un poco ahí atrás este buscando el contragolpe yo creo que me veo más teniendo más la posibilidad de tener más la bola de que me busquen o o hacer un dos contra uno yo creo que por ahí va el tema ¿verdad? ¿es justo el resultado? ¿cómo? ¿es justo? lo que se dio hoy aquí el resultado final si 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 yo creo que igual a ellos estuvieron estuvieron en el primer tiempo muchas igual nosotros estuvimos muchas en el segundo tiempo al final más que todo al final este tuvimos más nosotros ocasiones de gol yo creo que es justo el partido uno de los hombres de más experiencia usted José por lo que ya ha tenido recorrido en el fútbol nacional porque esas series sin duda que se juegan diferente ¿verdad? ya hay mucho juego hay otros elementos también que que pesan en esas series y ese puede ser uno de los elementos claves la experiencia que también ya tienen varios de este equipo Pérez Celedón si si bueno como usted lo dice pues ya tengo bastantes semifinales que como uno va grabando experiencia y se lo transmite a los compañeros ¿verdad? que casi no han no han jugado ese tipo de partidos pues esperamos de que de que el día miércoles se nos dé un un resultado positivo para nosotros y igual la serie está totalmente abierta yo creo que que hoy pues si San Prisa hizo un buen trabajo porque nosotros no podemos hacer un mismo trabajo allá en San Prisa así que la serie está completamente abierta si yo le digo que esperaba más de Pérez Celedón ¿qué me contesta? no yo también obviamente yo también espero más de mi equipo de ser más contundente de tener más manejo un poco de balón de hacer combinaciones por afuera de proponer más el correcto exactamente yo creo que nos falta un poquito más de eso porque estamos jugando muy directo yo creo que muy muy directo pero bueno son órdenes que uno tiene que con la altura de los delanteros ¿verdad? sí, sí, correcto o sea hoy era no sabíamos que no teníamos que arriesgar mucho entonces las órdenes es estar claros allá atrás y resolverla con un pelotazo con los delanteros ¿son conscientes que Zapisa pudo haber resuelto la eliminatoria hoy? sí, sí, sí tuvimos mucho mucho ahí en el primer tiempo que pues pelotas que pegaron en el palo jugadas ahí combinaciones que por suerte pues un marcador este pues positivo hay que verlo así positivo porque nosotros tenemos la capacidad la capacidad de ir a Zapisa a ganar también ¿cómo se siente en Pérez? bien, bien muy bien yo creo que es muy tranquilo la afición pues ha estado llegando de poco a poco pero pero muy bien muy bien el equipo me ha recibido muy bien ¿hoy qué sentían? ¿que había más Zapisistas o más del Pérez? ¿o ustedes eso ni cuenta se dan? no, hoy está claro que era más más local Zapisa ¿verdad? estaba claro que el que el aficionado era de de la mayoría Zapisistas ¿verdad? pues igual eso no juega la gente no juega los que jugamos somos nosotros pero bueno así es así es el fútbol ¿su situación contractual? no, yo quedo en un torneo más con Pérez ¿hasta diciembre? hasta diciembre ¿no han empezado a hablar para ampliar o algo? no, porque mi ficha es de Herediano ¿está préstamo? hasta diciembre un año con Pérez mi ficha es de Herediano y pues después de que termine con Pérez vamos a ver qué pasa con Heredio ¿no le ha dicho nada a Jafet? no, no ¿te hace falta mucho? sí, hace falta mucho no, no no me ha dicho nada ¿cómo vio a Herediano anoche por cierto? muy bien, muy bien yo creo que hice un partido muy bueno pues salió a con todo a buscar el resultado yo creo que que pues también yo creo que le salió un poco barato San Carlos el resultado pero 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 bien, bien yo creo que está muy bien ¿esa prisa el rival ¿qué mejor se le da a José Sánchez? es que le hago números y me parece que sí 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 he hecho buenos partidos contra contra Zapriza pues obviamente que son partidos totalmente diferentes que que uno siempre quiere ganar quiere jugarlos y pues yo creo que que sí ¿verdad? muchas gracias gracias ahí estaba José Sánchez ah Rafa Rafa Rodríguez ahí lo escuché parte de las declaraciones que daba Rafa pero yo siento que el primer tiempo Zapriza ese gol de Zapriza cae pero pudo haber caído antes sí, claro claro por el por como se estaba dando el partido siento que estábamos haciendo la línea de presión baja y Zapriza nos estaba presionando a la hora de que recuperábamos entonces por eso nos veíamos ahí y estábamos un poco imprecisos siento que que bueno que eso cambió muchísimo en la segunda parte y son lazos del juego sabemos de que no podemos dominar a Zapriza no podemos llevarlo a nuestro juego el 100% a los 90 minutos así que en el momento en el cual ellos prevalezcan en el juego debemos arroparnos bien y tratar de minimizarlo el juego de hechos se han especializado en esa presión baja por así decirlo por enconcharse por hacer el bloque defensivo pero ahora están obligados a ir a buscar un gol sí pero bueno a lo largo del campeonato a ver no sé por qué nos han catalogado de que tal vez que somos un equipo defensivo y somos que hace buen bloque pero que salen rápido por eso entonces podemos anotar también a lo largo del campeonato hemos anotado así que creo que esa estrategia al final y la estrategia de nosotros si es estaba prevaleciendo y íbamos ganando 1 a 0 obviamente sabemos de la calidad de los jugadores de Zapriza y sabemos de que ya tenemos que ir a hacer un partido perfecto porque necesitamos por decirlo así mantener el 0 porque con 1 pasamos dejarle la bola a Zapriza no es peligroso Rafa sí claro o sea digamos es un condicionante que sabemos que ellos tienen pero nosotros mediante la estrategia podemos tal vez no tenemos la bola pero tenemos el control del juego porque en una salida rápida en táctica fija podemos anotar eso es independiente creo que hoy si como te dije fallamos más que todo en el primer tiempo en eso porque nosotros somos fuertes también cuando salimos y después de que recuperamos le damos el descanso a los jugadores y a la línea defensiva siento que en el primer tiempo nos costó un poco pero eso hay que trabajarlo también obviamente tenemos un rival calificado como es Zapriza pero en el segundo tiempo sí en el segundo tiempo la línea de presión la subimos pudimos controlar el segundo balón y generar y eso es lo que tenemos que hacer allá Zapriza y esa media cancha el Zapriza también con la bola en sus pies es bravo quitársela sí claro porque ellos eso es lo que hacen generar cena media esa es la estrategia de ellos generarnos cena media inclusive hasta los delanteros nos vienen a caer a la media para abrir el espacio para los otros es un juego que nosotros también lo sabemos como ellos lo van a condicionar así que es cubrir esos espacios siento que lo estamos haciendo bien pero claro también ellos tienen la calidad suficiente para generarnos jugadas de peligro y a mentalizarse ahora no tienen que anotar en el Zapriza siempre siempre es así nosotros nos hablábamos si hubiéramos ganado una cera igual la gente había dicho que Zapriza nos puede dar vueltas el marcador de aquí en Pérez de León lo que nos hace es condicionarnos bueno a nosotros y a Zapriza obviamente ¿por qué? porque eso es lo que está allá ahorita estamos uno a uno sabemos de que lo que necesitamos nosotros es un gol y que no nos anoten y después como se vaya desarrollando el partido ya en Zapriza sabemos que necesitamos y con que es suficiente para nosotros para pasar ¿hay que controlarlo el Zapriza? eso mismo eso mismo que te dije hoy siento que los espacios en el centro si los controlamos bien y por las bandas fue donde nos sacaron provecho en la situación del gol así que que bueno creo que más que controlar a ellos obviamente tenemos que que sabemos del juego de ellos pero tenemos que hacer nuestro juego para poder condicionar el partido y llevarlo a donde nosotros necesitamos muchas gracias Rafa Rodríguez le daba sus declaraciones aquí con más protagonistas luego de finalizado el partido vamos a aprovechar a Keylor Soto vamos a clasificar igual sabemos de que esto es un torneo totalmente aparte donde nadie va a querer regalar nada ellos no quieren regalar nada nosotros tampoco pero este ahí está la moneda la moneda está en el aire ellos ya vinieron hoy hicieron un buen partido se llevaron un punto se llevaron un gol a favor en cuanto a lo que es el gol de visita pero igual nosotros tenemos que ir allá y tenemos esa posibilidad también el capitán del equipo como es el camerino el ambiente luego de la paridad bien bien la verdad que está muy muy motivado los compañeros están muy motivados están conscientes de que el trabajo que hay que hacer allá es más del 100% para lograr la clasificación no va a ser fácil pero sabemos de que Dios nos va a ayudar para sacar este resultado los goles siempre en esa prisa se le dan a usted espero no lo que sueña obviamente pues marcar el próximo miércoles si la verdad que si le he hecho bastante goles a esa prisa últimamente la verdad que le he hecho bastante goles pero eso pasa a segundo plano yo lo que quiero el miércoles es lograr la clasificación que haga gol cualquiera la verdad pero que logremos la clasificación eso es nuestro sueño y bueno vamos a ir a lucharlo y si me dan los goles bienvenido a usted agradecido con Dios y si no pues igual vamos a trabajar para eso dicen que el marco sur jala usted lo conoce no solo con Pérez jugó ahí también va a tirar ahí ese marco si si es un marco la verdad que me dio bien ese marco ha hecho bastantes goles ha hecho goles bonitos pero como te digo y le dije al colega suyo le dije que para mi la prioridad es buscar la clasificación independientemente si soy yo el que anota o cualquier otro como lo ha hecho el ahora últimamente lo importante es que el grupo pase que pasemos a la siguiente pase y sabemos de que va a ser fuerte pero lo vamos a ir con todo se quedó en once Keylor le preocupa no 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 la verdad que no me preocupa me preocupa la clasificación me preocupa lograr el campeonato eso es lo que me preocupa el goleo no está entre mi entre mi mente la prioridad mía es defender bien eso si me preocupa hacer goles son bendiciones y son cosas motivantes pero la verdad no me preocupa hacer goles la verdad Keylor porque ya está enojado al final del partido no no lo normal lo normal ahí este creo que hubo un malentendido pero ya pasó pero cómo recuperarse que es cierto es un empate no es una derrota pero cómo recuperarse de esto para el miércoles sí bueno hacer bastante recuperación mañana el martes plantear hacer el planteamiento táctico imagino que no va a variar mucho y hoy hicimos un buen trabajo importante hoy ver el video de los fallos que tuvimos por el momento que ellos nos hacen el gol hubo por ahí otra jugada también pero es controlable nosotros vamos a ir allá desde ya pensando en lograr esa clasificación allá no va a ser fácil pero también sabemos de que tenemos la capacidad tenemos el grupo para lograr un buen resultado ya en positivo para lograr clasificar ¿Faltó algo en la parte ofensiva? Bueno lo intentamos lo intentamos creo que por ahí en tiros de esquina tuvimos varias opciones Dennis tuvo dos por ahí Mitchell tuvo una opción por ahí también Mujudo tuvo otra opción ahí estamos creo que nos falta un poquito más de posición de balón cuando recuperamos la bola valga la redundancia pero el grupo está consciente de que nosotros independientemente como juguemos vamos a lograr el resultado a pesar de que el primer tiempo iba a terminar Keylor daba la impresión de que en cualquier momento caía el gol del empate del Zapriza ustedes lo sienten en la cancha digamos como el equipo rival los trata de meter en el marco de ustedes sí, sí bueno sabemos que esta prisa sabemos que ellos nos iban a presionar sobre todo cuando le hicimos gol iban a apretar el acelerador para lograr el empate por ahí tuvieron una antes de por lo general lo hablamos de que eso son como cosas que tenemos que mejorar el terminar los partidos el terminar los tiempos hoy nos pasó nos pasó la factura pero bueno ya nos queda experiencia para el partido del miércoles tema contractual usted está muy hallado en Pérez Celedón pero es una pieza cotizada en el fútbol nacional hay equipos que andan buscando defensa tiene que ser algo muy extraordinario para que Keylor se vaya a Pérez Celedón sí, la verdad que sí la verdad que bueno, ahora no está en mis manos ahora está en manos del presidente la junta directiva si ellos me quieren dejar ir a algún lado pero este gracias a Dios he venido haciendo las cosas bien por ahí a los que me han llamado les he dicho bueno, hablesen con el presidente ahora él tengo un contrato durante me quedo un año más de contrato ¿cuántos lo han llamado? hay varios hay varios ahí que me han llamado pero bueno ¿as de dos? dos, dos, dos dos, dos ¿y lo mismo que siempre de cada torneo? sí, sí, sí la verdad que sí pero ¿claro nombre? la liga la liga siempre ha preguntado siempre está interesado en usted es uno de ellos me imagino bueno, eso fue hace dos torneos de atrás a mí me llegaron me llegaron con lo mismo y este la verdad hace un tiempo atrás nunca me habían hablado a mí nunca la verdad ahora sí ahora sí me hablaron pero este como se lo dije a ellos ¿ahora cuándo? ahora ¿cuántos días? sí, me hablaron ¿esta semana que terminó? por ahí cerca ¿quince días? no, no, no hace es más antes de hace como un mes más o menos ahí me hablaron sí pero como ya se fue el entrenador como cambiaron totalmente la gerencia entonces no sé qué va a pasar igual se lo dije a ellos tengo contrato con Pérez un año arreglese con el con Juan Luis con la Junta Directiva porque él es el encargado de mi ficha en estos momentos y bueno no sé si habrán tocado el tema muchas gracias y suerte Keylor buena vida con mucha gusto va para el Zapriza entonces el miércoles no queda más si Dios quiere ya nos vemos si Dios lo permite y confiándonos en Dios de sacar el resultado importante muchas gracias Keylor Soto capitán del equipo del Pérez Celedón con él estamos terminando verdad lo que ha sido esta transmisión que arrancamos desde la una de la tarde con un resultado final Daniel uno a uno del Zapriza de visita frente al Pérez Celedón deja vivo al Pérez que hoy perfectamente pudo haber perdido el partido y llegar en peores condiciones en condiciones más complicadas el próximo miércoles el Zapriza queda con el uno a uno Daniel usted cierra desde los estudios allá en la bruja gracias Galáctico Alex Mazón González Harry McLean Alexander Gaitán y también Gabriel Murillo feliz regreso tengan cuidado y aquí los esperamos 5 con 51 nos estamos retirando nada más recapitulando que las semifinales arrancaron ayer con la victoria del Herediano 2 por 0 ante San Carlos y el empate a un gol Alcacelcer esta tarde a las 3 entre el Pérez y el Zapriza los juegos de vuelta son el miércoles los 2 a las 8 de la noche en San Juan de Tibás Zapriza que recibe al municipal de Pérez Celedón y en el Carlos Ugal de Álvarez en Ciudad Quesada San Carlos ante el club Sport Herediano la final que arranca ya el próximo fin de semana el domingo 12 de mayo o sábado 11 de mayo y de acuerdo al calendario de una foot está para que cierre el miércoles 15 de mayo para definir al campeón de este torneo y esperando también si hay o no gran final que estaría San Carlos pero hay que esperar que sucede el miércoles entre San Carlos y Herediano y también entre el Zapriza y el municipal de Pérez Celedón en la final del clausura 2019 en Liga de Ascenso Palmares ante Jicaral y la gran final que espera a Guanacasteca y el ganador de esta serie entre Palmares y Jicaral nos estamos retirando la invitación para que a las 8 de la noche en vivo por Canal 6 no se pierdan Conexión Fútbol con todo lo que tiene que ver con estas semifinales hoy tenemos de invitado a Pablo Alejandro Izaguirre uno de los de los futbolistas más recordados de las figuras de Liga Deportiva La Juenense mañana muy temprano a las 5 de la mañana DM935 9 de la mañana por Canal 11 y Radio Monumental 120 minutos y a las 12 y 30 acá en la radio de Costa Rica estarán los compañeros de escenario deportivo también para comentar más detallado todo lo que fue el juego ayer en el Rosabal Cordero y esta tarde en San Isidro del General entre el Pérez y el Deportivo Zaprisa 5 con 53 nos estamos retirando muchas gracias por su sintonía que la terminen de pasar bien este domingo y los esperamos mañana también se me olvidaba a la 1 y 30 Surinam Costa Rica esto a nivel sub 17 en el premundial buscando un cupo al mundial que es en Brasil en este año Brasil 2019 a la 1 y 30 mañana estaremos con ese juego Costa Rica ante Surinam ahora si 5 con 53 nos vamos que la pasen bien muchas gracias EOB Volumental EOB Volumental EOB Volumental EOB Volumental ¡EOB! ¡EOB!